Victorina es policía mexiquense y todos los días sale de su hogar para velar por la seguridad de la población. La labor que realiza ha puesto su vida en riesgo, pero nada la limita. Por eso, hoy fue reconocida junto a 18 ciudadanos que recibieron la Presea Estado de México 2020 y que representan a los casi 17 millones de habitantes en la entidad. Me siento orgullosa de ver reflejado el trabajo de años de desveladas, de cansancio, de todo esto, pero reflejado en un documento donde dice que me gusta mi trabajo, amo mi trabajo, que me gusta y me siento muy orgullosa de ser policía del Estado de México. Nosotros somos policías de investigación y hacemos una ardua investigación y hemos detectado y desintegrado bandas delictivas. Fue en el 197 aniversario del Estado de México donde se refrendó el compromiso con el Pacto Federal. Para el Estado de México, el compromiso con el Pacto Federal lo ha sido todo. Es el orgullo de formar parte de una nación única con la que nos une el origen y el destino. Este año, en el que la fundación del Estado de México se celebra como parte del Bicentenario de la consumación de nuestra independencia, refrendamos los lazos que nos unen con el resto del país. El Presidente de la República se ha propuesto recuperar durante este año el rescate de la memoria histórica de México, un gesto que para los mexiquenses significa mucho. Con el Presidente de la República nos unen valores que han acompañado a nuestra entidad a lo largo de su historia. La búsqueda de la igualdad, el respaldo a las personas más necesitadas y el compromiso con la construcción de un país más justo. Nuestro compromiso moral es contribuir con honestidad y congruencia a la creación de un México libre de violencia. Para hacer de este Estado y de los otros 31 una República transparente por sus principios e inviolable por sus instituciones. Es nuestra responsabilidad como representantes del Estado acompañar dichos cambios. En el patio central del Palacio Estatal en Toluca, Delmaso Maza dijo cómo abatir las desigualdades con cuatro ámbitos. El social, mediante programas de nueva generación que atiendan las necesidades de cada familia con énfasis en la disminución de desigualdades de género. El económico, a través de inversiones estratégicas en materia de infraestructura, en el educativo, con base en el mejoramiento en la infraestructura escolar, el respaldo a las maestras y maestros que han tenido un enorme reto durante esta pandemia. Y el urbano, con inversiones en movilidad y en recuperación de espacios públicos. Con imágenes de Luis Albiter, edición de Saúl Cuarto, Aleli Rodríguez, Antena 125.